Hoy, las nuevas dinámicas sociales y familiares han hecho que las tareas que antes eran encomendadas solo a las mujeres, ahora también sean compartidas con los hombres. Ejemplo de ello es el cuidado y la atención de los hijos al nacer, que hoy consideramos tiene que ser una labor en la que ambos participen de manera más amplia. También es menester considerar que la resolución relativa a la igualdad de género como eje del trabajo, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo, CIT, en 2009, insta a los gobiernos a formular políticas públicas para el equilibrio de las responsabilidades laborales y familiares a la inclusión de la licencia de paternidad y a la implementación de incentivos para que los aprovechen los hombres. En México, se abordó por primera vez la licencia de paternidad dentro de la legislación como un mecanismo coadyuvante para el fortalecimiento de los derechos de la mujer trabajadora, proponiendo que el trabajador que se convierta en padre gozara de permiso de 10 días con goce de sueldo, contribuyendo con ello a la conciliación entre la vida laboral de las familias y familiar de las personas, compartiendo a los padres gozo y atención del recién nacido. La equidad y corresponsabilidad familiar entre hombres y mujeres propició la aprobación de esta reforma sujetando el permiso de paternidad a sólo cinco días con goce de sueldo, reconociendo el mismo derecho para el trabajador que se convirtiera en padre biológico o por adopción. Pese a existir esta licencia, es una realidad que cinco días resultan insuficientes para establecer un vínculo afectivo más firme entre el recién nacido y su progenitor o el recién adoptado y sus padres, para que participen las tareas y cuidados que esto implica. El acercamiento requiere de todo un proceso mucho más complejo que sólo compartir el hogar, requiere acoplamiento a horarios, dinámicas familiares, cuidados del hijo, tareas domésticas, actividades compartidas, convivencia, etcétera, lo cual no se alcanza a propiciar en tan poco tiempo. Como sociedad debemos hacer un esfuerzo para avanzar en mejores condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, promoviendo de manera paralela el interés superior del niño y por ello propongo, como objetivo de esta iniciativa, otorgar 10 días de permiso por paternidad a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos o en el caso de la adopción. Si bien el permiso de paternidad es un derecho, la realidad es que no ha permeado en todos los sectores ni dependencias, más aún, no se ha logrado visualizar sobre la naturaleza de los mismos y menos aún de los beneficios que esto representa a todos los niveles del ser humano. Aunque ya existen instituciones que han adoptado esta medida, hay que mencionarlos, de 10 días de licencia de paternidad, como es la propia Secretaría de Gobernación y Sedena. Con la ampliación a 10 días de los permisos de paternidad de nuestra legislación, podremos ayudar a la eliminación de estereotipos avanzando en igualdad sustantiva, principio universal y de la política nacional en México, corregir la discriminación del mercado laboral, logrando menos brecha en la desigualdad, proveer a niños y niñas del cuidado que merecen por parte de ambos progenitores, avanzar en la política social que implica crecimiento económico, educativo, integral en el país, dar a los hombres la oportunidad de expandir su sentido de identidad y ganar una relación más profunda con sus hijos, entre otros beneficios. En el PAN creemos que estos 10 días serán de mucho valor para las familias de México. Es cuanto, Presidenta.